Reprodujeron las noticias de casos de sarampión no endémico, o sea, de virus que venía de otras latitudes, de otros países del mundo. Y este país que estaba en vía de erradicar el sarampión, esto generó una preocupación en salud pública. De cualquier manera, esta campaña ya estaba preparada, porque la idea es generar una dosis adicional de cobertura a los niños que tienen entre 13 meses, 4 años, 11 meses y 29 días, en función de que estos niños tengan dos dosis de vacuna para sarampión y rubiola. Esto aseguraría, de alguna manera, una buena cobertura de inmunización y no estaríamos dependientes de los casos que vengan de los viajes, digamos, en este grupo etario. Ustedes saben que el sarampión en este grupo etario es una enfermedad potencialmente peligrosa y mortal. Y además tiene esta cuestión adicional de trabajar sobre una enfermedad que es la rubiola, que no tiene tantas complicaciones inmediatas en la niñez, pero sí tiene problemas cuando estos niños llegan a la edad fértil, en donde la adquisición de una rubiola puede generar lo que se llama el síndrome de rubiola congénita, que tiene alternativas malformativas de cardiología, sistema nervioso central, muy importante. La importancia que tiene esta campaña es que nosotros tenemos que ir en vías de la erradicación del sarampión y del síndrome de rubiola congénita, y que los chicos van a recibir una dosis extra. La población que recibe esta dosis extra se hace a partir de los 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Durante este periodo va a haber, entre octubre y noviembre, va a haber gente, chicos, que van a cumplir el año y reciben por el calendario la vacuna que le corresponde, la triple viral. Que la triple viral tiene incorporada la vacuna del sarampión, rubiola y paperas. Esos chicos que se vacunan dentro de la programación que le corresponde la dosis, van a, si durante el periodo entre octubre y noviembre cumplen los 13 meses, van a seguir, van a recibir una segunda dosis. El resto de los chicos recibirán una segunda dosis antes de los 5 años, que es el ingreso escolar. Bahía Blanca en particular tiene 56 puestos de vacunación, así que lo que hacemos es invitar a los papás para que concurran a estos vacunatorios en los horarios habituales, en el vacunatorio que habitualmente han ido, o en cualquier unidad sanitaria. Ya está todo dispuesto, el equipo está formado, las dosis de vacuna están distribuidas en todos los centros de vacunación. Lo único que hacemos ahora es esperar, no solo los niñitos, entre 13 meses y 4 años, sino que aprovechamos a invitar a los papás de los niños que el año próximo concurran a la escuela y que tienen que hacerse el refuerzo de ingreso escolar. Dentro de las tres vacunas que ellos tienen que aplicar, está también la vacuna triple viral. Entonces, lo que pedimos es eso, que concurran a la unidad sanitaria, un centro de vacunación que habitualmente hacen como para poder cumplimentar con este dato.